un tonto como cualquiera de los hombres. Esa es la cruda realidad de los hechos. Maestro, yo me refería, porque nos ha hablado en otras conferencias, que hay maestros subí mestronos, por lo menos, que tiran la piedra filosofal, que están a dispersar para el mal, y que van a hacer mis ciudadanos. Y que después que van a levantar, lo van a recoger más adelante. Y no sé usted, un concepto de la vida, el karma. Bueno, vuelvo a repetir, así puede ser un sujeto que cargue allá la semillita de un dios de la constelación de Sirio, cosas así por el estilo por allá, un discípulo de Sirio. Pero en la vida ese sujeto es un cuerpo, tiene un cuerpo que acalta determinado tipo de energías, que las transforma y las retransmite a las capas anteriores del organismo planetario en que existimos, en que vivimos. Eso es el hecho. Pero no es nada más. Es porque caiga un germen ahí en sus glándulas sexuales, ¿podría desarrollarse? Pues podría lo desarrollarse. Estoy viviendo como cualquier hombre, con un tipo cualquiera, común y corriente, cualquiera. ¿Por qué va a tener un karma tan especial? ¿Por qué va a ser una especialidad del universo? Pues pobre tonto como lo soy yo, como lo puede ser cualquiera. Es la cruda realidad de los hechos. Situémonos en el campo de las realidades y salgamos de la mitomanía. Eso perjudica, que está perjudicando al movimiento lógico. A ve, ¿alguna otra pregunta? ¿Quién ha sido una palabra especialista que se dice entre los humanos administrativos y los conocidos que permita armonizar el trabajo entre el centro individual y el mundo natural para tratar el mundo de agilizar lo que es en este proceso que se notificaba en el modo de ayudar a controlar las funciones? Ninguno. Lo único que queda es, en realidad, de verdad, utilizar inteligentemente la parte emocional del centro intelectual para dominar a las emociones inferiores, a la parte negativa del centro emocional. Utilizar los conocimientos que tenemos aquí en la mente, introducirlos bien acá para controlar esto. Una mente bien instruida y una emoción de tipo superlativo con un poquitín de voluntad, porque no podemos pensar que todo el mundo tenga una gran voluntad, se empieza a controlar este de acá, que trabaje correctamente, no incorrectamente. A ver, ¿qué otro hermano tiene algo que preguntar? Que se hagan las preguntas correctas, porque necesitamos que TODOS salgan de sus dudas. A ver, a ver, pues veo muy calladitos. ¿Una forma práctica y objetiva para poder hacer la práctica de pensar bien o no? Para hacer la práctica de pensar correctamente, estudiar las enseñanzas que nosotros le estamos dando, pero estudiar, y luego meter el cuerpo de la doctrina dentro del proceso del pensamiento. Aprender a pensar en una forma nueva. Esto es cuestión de trabajo, de estudiar. Un cuerpo mental superior es el instrumento más idóneo o idóneo para el trabajo, inclusive que digamos un cuerpo de cuatro trabajos. Es maravilloso tener un cuerpo mental, pero ¿cómo podríamos fabricar un cuerpo mental si estamos gastando la totalidad de nuestras energías, sean estas de tipo sexual, o sean intelectuales, o volitivas, o meramente sentimentales? Ante todo, si se quiere crear el tercer cuerpo, ya no el segundo, sino el tercer cuerpo psicológico, hay que aprender a ahorrar las energías. Si uno no sabe ahorrar sus fuerzas motrices, vitales, emocionales, intelectuales, volitivas, etc., ¿cómo podría crear el cuerpo si no deja energías para la creación, si las está despilfarrando? Sí, pues primero que todo hay que aprender a ahorrar esas energías, para poder darse el lujo de crear la mente individual, tener una mente realmente individual, puesto que la gente no tiene mente individual, tiene una colección de mentes, cada cual carga una colección de mentes, pero no una mente ciertamente individual. A ver, pero ¿cómo se podría, digamos, utilizar una técnica para vaciarlo antes, una técnica científica para bañar el cuerpo? Bueno, bueno, relajar el cuerpo, absolutamente, primero que todo. Segundo, vaciar la mente, de toda clase de pensamiento, frase que no le gusta al señor Krishnamurti, a mi gran amigo Krishnamurti, a quien aprecio, pero que no le gusta. Le advierto, no estoy criticando, lo aprecio muy sinceramente, pero hay que vaciar la mente, aunque a él no le guste. Terceo, el mantra que ya les enseñaste a todos, a ver, ¿cuál de ustedes sabe cantarlo? Cántalo. Gathe, para Gathe, para Gathe, Moudi, Hua. Gathe, para Gathe, para Gathe, para Gathe, para Gathe, 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 Bho, Nuh, Swa, J. ¡Corre! ¡Corre! ¡Muy bien! ¡Merece un aplauso de todos! ¡Corre! ¡Así es! ¿Por qué no fuiste capaz? ¿No me serví de cantar o sí? Claro, pero ¿estás pensando que los mantras se pronuncian así secamente? ¡Hay que aprender a cantarlos! ¡Claro! Sí, con verbo silenciado, mente vaciada y cuerpo relajado, se trabaja hasta que un día en ausencia del ego logre experimentarse el vacío iluminador. Es decir, la verdad. Quien logre experimentar la verdad que ha reforzado para trabajar sobre sí mismo, ¿Por qué no tiene fuerza los hermanitos para trabajar sobre sí mismo? ¿Qué les pasa? Porque les falta esa experiencia de la verdad. Una cosa es que le digan a uno el camino para llegar a la verdad, es este o aquel, y otra cosa es que experimente la verdad. El que quiere experimentar la verdad, pues tiene que indudablemente relajar el cuerpo, vaciar la mente y apelar al mantra de los prajnaparamitas. Un día logrará la experiencia de eso, que no es del tiempo, de eso que es la verdad, y el que experimenta la verdad, entra a trabajar de verdad, de verdad, con ganas sobre sí mismo. Yo experimenté la verdad, cuando era un muchacho de 18 años. Logré la experiencia del vacío iluminador, y jamás se me dio, y eso que me tiene aquí ante ustedes hablando con tanta energía, se debió a esa experiencia. Si yo no hubiera pasado por esa experiencia, habría quedado fallo para toda mi existencia. A ver... Discútenme, pero como se trata de que yo iba con la Colombia en invierno a escuchar ese hermano en mis propios labios... Con mucho gusto. Para aquí poderlo hacer conmigo también. Correcto. Correcto. Pues eso es el carísimo. Yo me siento. Y me siento. Bueno, mis caros hermanos, vamos a seguir pues con las cuestiones litúrgicas. Creo que había una pareja que querían realizar hoy el matrimonio. ¿Cuál pareja es? Sí, pero otro mismo. Ah, es el otro mismo. Muy bien, entonces vamos a dar la visión gnóstica y seguimos posteriormente con un rato de meditación. Paz y Inverencia. Todos de pie.